Profesor, esta fiesta que hay en el momento libertario de la lucha libre, no puede faltar a usted talismán o como lo gusten llamar, pero ya parte de esta historia de la lucha libre. No, pues es que con ese personaje empecé y me recordaron como la leyenda que soy como talismán. Claro que también con la del hijo del carrerador también estuve triunfando en la catedral de la lucha libre. Compañero, miráles aquí, ¿no? Entrañamos, batallas y pues yo creo que se le vino en la memoria múltiples vivencias y anécdotas. No, las vivencias que vivimos arriba del ring eran tremendas, abajo éramos en las familias luchísticas, pero arriba el que tenía más conocimientos tenía que salir con el triunfo en la mano. La verdad que toda la mayoría de los luchadores dejamos sangre, sudor y lesiones. Lágrimas, no, lesiones. Lágrimas cuando perdieron la cabellera, la máscara. Eso nada más. Pero me da gusto volver, estar reunidos otra vez con la familia luchística de antes. Va a ser una noche mágica. ¿Perdón? Va a ser una noche mágica. Ah, sí, no, 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 es mucho. Es mucha, se juntaron muchos años de nostalgia, de conocimientos, de aprendiz, todo eso se juntó aquí. Principalmente cuando me enfrentaba yo con caos éramos de pareja. No, al contrario, gracias.